El 8.000 recargado El 8.000 recargado Los ciertos que son la puerta de entrada al escándalo que ocupará la agenda de este cuatrenio Y claro, es imposible no comparar las crudas conversaciones entre NET y Laura Sarabia Con las declaraciones de Santiago Medina El tesorero de la campaña Sanfer que más se demoró en pisar las escaleras de la fiscalía Queden de velar el nexo criminal entre el cartel de Cali y el presidente de la época Este 8.000 recargado, a diferencia de hace 25 años Cuenta con ingredientes que pueden derivar de un resultado diferente Petro no hace parte del establecimiento y lejos de construir alianzas Se ha dedicado a cazar cuanta pelea sea posible Choca con los empresarios, con los expresidentes, con la rama judicial y con la clase política Su margen de maniobra en el Congreso es incierto Y no se sabe hasta qué punto los partidos asuman el desgaste de defender A un presidente cuestionado que los mira con desprecio Lo mejor de todo es que este escándalo hasta ahora comienza La fiscalía de Barbosa tiene poco más de 6 meses para investigar a fondo la financiación ilegal Y la violación de los topes de la campaña Petro Antes de que el presidente ponga un fiscal de bolsillo ¿Qué diferencia con la campaña de Rodolfo? La cual apunta a videos de TikTok Sin reuniones políticas ni proselitismo en las calles casi logra la hazaña Quizás ahora ya entendemos por qué no le alcanzó Competida contra una maquinaria criminal Ahora el gran reto de la oposición es mantener viva la investigación Y no permitir que el escándalo muera con el tiempo Hay que velar quién dio la plata Cómo se repartieron los 15 mil millones Cómo se manejó la contabilidad de la campaña Y quién más está involucrado en esto